Ya que nunca se había hecho un torneo de esta envergadura, un torneo con ranking internacional que se llama NIRT. Son torneos que permiten a los jugadores incorporarse en el listado de ranking internacional, el ELO que se llama, por el nombre del profesor que lo inventó. Y bueno, en la Argentina ahora se están haciendo varios torneos en distintos lugares del país, que son torneos con tipo de ritmo de ajedrez semirápido, digamos, o sea, un ritmo de una hora y media más o menos por jugador para hacer todo el juego. O sea, se van a traer jugadores de diferentes... O sea, van a venir jugadores de la zona y algunos de Capital para darle jerarquía al torneo. O sea, esperamos que sea un evento muy exitoso, digamos, en ese aspecto. ¿Jugadores de qué nivel o de qué categoría estarían viniendo? Y acá el sistema de juego, o sea, el sistema del torneo es un torneo de menos de 200... Perdón, 2.200 puntos de ELO. O sea, todos tienen 6 jugadores que no superan ese ranking. En la zona hay muy pocos jugadores que superan ese ranking. Bueno, está el gran maestro Flores, por supuesto, y por ejemplo Rafael Estefano que superan ese punto. Después, el resto de los jugadores de la zona todos tienen menos, así que pueden venir. ¿Incluido vos? Incluido yo. Entonces, yo lamentablemente no voy a poder jugar, pero va a venir Geloso, gente de Chacabuco, Geloso es un jugador muy fuerte de Chacabuco, Brachi de Chacabuco, que también tienen jugadores de más de 2.000 puntos de ELO, y bueno, algunos de la zona... De Pergamino también hay fuertes. De Pergamino, de Rojas, también va a venir gente a lo mejor... O sea, son los que están inscritos, calculamos que van a venir, pero todavía no están confirmados el INCO, Junín, 25 de Mayo, y con otros sectores, y algunos chicos jóvenes de Capital, que también tienen muy buen desempeño. Creo que está anotado el campeón de la categoría libre menores de la provincia de Buenos Aires, que ganó recién el torneo en Mar del Plata. Él está anotado, tiene un jugador de 1.900 puntos de ELO, que es un jugador muy fuerte. ¡Gracias por ver el video!